Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Economía en un 2x3, el podcast de FINDETER. Este es un espacio para que usted esté enterado de los principales movimientos del sector. Hoy conversaremos con Iván Katz, miembro de la Dirección de Estudios Económicos de FINDETER, sobre qué tanto ha cambiado los hábitos de consumo luego de la pandemia. Iván, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes en este espacio. Iván, para entrar en materia, queremos preguntarle si efectivamente la pandemia cambió los hábitos de consumo. Bueno, dentro de las muchas cosas que cambiaron con la pandemia, que cumple tres años desde su inicio, encontramos un cambio sustancial en los hábitos de consumo de todas las personas. Esto como consecuencia de múltiples factores, por ejemplo, los periodos de cuarentena y aislamiento, la disminución de los ingresos o la incertidumbre y el miedo generado durante este periodo. ¿En qué sectores ha sido más evidente el cambio en los hábitos de consumo? Debo mencionar, en primer lugar, que de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el inicio de la pandemia hubo un aumento importante en el consumo de bienes y un colapso en el sector de servicios. Esto especialmente en los servicios de recreación, alimentación, alojamiento, turismo y transporte. Estos servicios solo se recuperaron hasta mediados de 2022, cuando alcanzaron un nivel de crecimiento de 2.2%. Ahora, el cambio fundamental en los hábitos de consumo desde el inicio de la pandemia fue el desplazamiento masivo de las empresas y los consumidores hacia los espacios digitales. Esto con el fin de mantener su actividad comercial, dadas las restricciones establecidas por las medidas sanitarias. Este cambio ha sido tan importante que, según la encuesta global del consumidor de la consultora PricewaterhouseCoopers, el 43% de las personas están dispuestas a aumentar consumo en línea durante este 2023. Iván, ¿este cambio se dio de la misma manera tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes? En este caso, la movilización hacia espacios digitales fue mucho más notable e importante en las economías emergentes. Estas se caracterizaban por una cultura de transacciones en efectivo y en espacios físicos. Y que, dadas las condiciones que mencionamos durante la pandemia, en estos países la transición hacia estos espacios digitales tuvo que ser mucho más rápida. Por otro lado, no se presentó un cambio de la misma magnitud en las economías desarrolladas, pues estas contaban con mayor presencia del comercio digital antes de la pandemia. Y en el caso puntual de Colombia, ¿cómo se ha visto la tendencia? ¿Qué ha cambiado en términos de consumo luego del COVID-19? Para Colombia, observamos una tendencia muy similar a la que acabamos de mencionar. Un aumento en el consumo de bienes y una caída del consumo de servicios al inicio de la pandemia. Enseguida, una recuperación de los servicios al tiempo que las medidas de aislamiento se redujeron y la vacunación avanzó. El comercio electrónico se posicionó de manera importante en Colombia desde el inicio de la pandemia. Los sitios web de negocios en Colombia aumentaron un 800% entre abril y mayo de 2020, según la CEPAL. Y las compras por estos medios llegaron a ubicarse en el 8% del total de las ventas minoristas en Colombia, de acuerdo con el BBVA. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todavía se presentan grandes brechas de conectividad en el país, por lo cual el aumento de las transacciones digitales aumentó principalmente en las ciudades capitales y en las ciudades intermedias. Y ya para finalizar, en términos de consumo, ¿se prevé que hayan cambios sustanciales en los próximos meses? Bueno, Rocío, si bien la incertidumbre y la zozobra generada por la pandemia parece ya haber sido superada, en la actualidad estamos viviendo otro periodo de incertidumbre, esta vez económica en el mundo, provocada por los efectos de la guerra en Ucrania y por los altos niveles de inflación que se vienen presentando. Por esta razón, las personas van a continuar a modificar sus hábitos de consumo. Según PricewaterhouseCoopers, el 96% de estas personas estaría pensando en revisar y reducir sus gastos en los próximos seis meses. Al mismo tiempo, la encuesta menciona que entre el 40 y el 50% de las personas entre 25 y 60 años se encuentran preocupadas por su situación económica de este año, por lo tanto planean disminuir su consumo en bienes no esenciales. Colombia no es ajena a este panorama y también se encuentra enfrentada a la incertidumbre provocada por la alta inflación y por las bajas expectativas de crecimiento para este año. Por lo cual, la encuesta de perspectivas de gasto de hogar realizada por la consultora Niesen IQ menciona que las personas van a priorizar los gastos en educación, salud y consumo masivo de bienes esenciales y se espera que éstas reduzcan su consumo en servicios de entretenimiento, viajes, compras de ropa y comidas fuera del hogar. Ok, Iván, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias. Los esperamos en una próxima emisión con más información útil para entender los movimientos de la economía. Recuerden que todos los episodios del podcast Economía en un 2x3 los pueden escuchar en YouTube y Spotify. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!